Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado Especialmente la participación del congresista Belaunde Y de los miembros de la colectividad Y sobre todo de los excombatientes de Malvinas Siempre hubo un vínculo de profunda hermandad Entre el pueblo argentino y el pueblo peruano Pero indudablemente a partir de 1982 Ese vínculo se hizo mucho más fuerte Por la actitud que tuvo el pueblo Y el gobierno peruano Encabezado justamente por el presidente Belaunde Terry Por eso que todas las cosas que tienen que ver con Malvinas A nosotros nos emocionan de forma particular Estamos en la Plaza República de Perú Enfrente está el memorial de la ciudad de Rosario A los excombatientes Así que bueno Dejo los discursos principales En manos de Carlos y del congresista Belaunde Pero quería agradecer profundamente En nombre de la ciudad Y del consejo municipal La presencia de todos ustedes Gracias Seguidamente vamos a invitar al representante Del cónsul honorario de la ciudad de Rosario Al señor Luis Miguel Guisarrón Buenos días a todos Bienvenido a congresar Es un gusto tenerlo en Rosario Gracias por la presencia A todas las autoridades Del consejo municipal Gracias la presencia De los excombatientes de Malvinas Docentes, alumnos Señoras, señores Y amigos del Perú En realidad Esta mañana Vengo en representación Del cónsul Fernando Segarra Y brevemente Quiero decirles Que me siento Inmensamente Orgulloso De poder tener Nada menos que al sobrino De un presidente Que me trajo inmediatamente Muchos recuerdos Tenía apenas 8 años Y era la hora del almuerzo En mi casa Y observo que mi padre Y mi madre Tenían en el índice Un sello Que me venían de haber votado Haber sufragado 1963 Horas después Se daba a conocer Que el presidente Fernando Belagún De Terry Primer mandatario Del Perú Este recuerdo Me embargó Inmediatamente Y me trajo A poder Trasladarme De todo ese tiempo Y poder recordar Que este presidente Con una inmensa capacidad Humana Con una enorme Preparación No solamente En las aulas De nuestro país Perú Sino también Esa formación secundaria Que él logró En París Y estudió también En Miami En la Universidad De Miami Y en la Universidad De Austin Texas Estados Unidos Un hombre Con inmensa capacidad Y formación Académica Con un raigambre De vida Política En la familia Es como Si hubiese mamado La vida Política Y en realidad Fue quien llevó Adelante Todo este proceso Democrático Fuertemente Significativo Para el Perú Por ese ideal La unión Latinoamericana No voy a ahondar más Porque en realidad Creo que Se merece Que puedan Llegar A lo más profundo De nuestro Exmandatario Gran estadista Gran ser humano Que indudablemente Hoy Conmemoramos Esa gran actitud De paz Que quiso Llegar Adelante La historia Juzgará Y seguirá juzgando Pero quiero que tengan En claro Excombatientes De Malvinas El Perú Hoy Mañana Y siempre Estará cerca De esa gesta De poder lograr Que las Malvinas Sean argentinas Sean argentinas Muchísimas gracias Seguidamente Vamos a pedirle La palabra Al concejal Autor de la iniciativa Para que se realice Este acto homenaje El concejal Carlos Comi Muchas gracias Primero Comenzar Con los agradecimientos Si bien Ya los hemos hecho A todos Por estar A los colegas Parlamentarios María Eugenia Sebastián A Clara Diputada De la provincia A Carlos Cardoso A las autoridades Municipales Sergio Barrios Director De Relaciones Internacionales Saniria Rolán Director De la región Centro Además de Exconcejal A muchos amigos Que nos acompañan A la escuela A los excombatientes La verdad Que es un acto Pequeño Pero para nosotros Muy importante Pero muy especialmente Quiero destacar A la asociación De estudiantes Y residentes Peruanos En Rosario En la persona De Roberto Arevalo Moscoso Que está aquí Y que fue Con el que Pensamos Esta idea El año pasado Que hemos hecho Otras cosas También Esta es una Colectividad Fincada En la ciudad Desde quizás Alrededor de 50 años Que recibió A muchos estudiantes Que vinieron A aprender A seguir Una carrera En la Argentina Que como pasa Siempre Muchos se quedaron A vivir aquí Y desarrollaron Sus familias Sus vínculos Hoy ya hay Otra generación Pero que son Parte de la vida De la ciudad Y que también Han sido parte De las tragedias De este país Con Roberto Trabajamos Juntos En el caso De Dos estudiantes Peruanos Desaparecidos Y asesinados Durante la dictadura Sin ni siquiera Ser militantes De algo Por error Por nada Por la locura Que fue la dictadura Pero que Habían quedado En el olvido Y el trabajo De Roberto Hizo que Finalmente Además de todos Los represores Condenados Por distintos crímenes Lesa humanidad Uno Que de alguna manera Había Zafado Recibió prisión Perpetua Por el asesinato De estos jóvenes Estudiantes peruanos En 1977 Y decía Con él Nació esta idea De homenajear La figura Del presidente Belaúnde Terry Quienes tenemos Algunos años Recordamos Con nitidez Como Latinoamérica Se solidarizó Con la Argentina En forma Prácticamente Integral Pero el Perú Y algunos otros pueblos Y también Destacábamos El rol De la colectividad Boliviana Porque hubo 25.000 Voluntarios Bolivianos Que se inscribieron Para ir a pelear A la guerra En aquellas colas Que hacía Cardoso Muchísimas gracias Consejal Comi Muchísimas gracias Al Rembrande Del cónsul Peruano Aquí A todos ustedes A los alumnos Del colegio República del Perú A los combatientes Que honor Que emoción Siempre encontrarme Con ellos Ya me encontré Con ellos En Tierra del Fuego Es una oportunidad Y en Buenos Aires También Donde me entregaron Hace muchos años Atrás Un poco de tierra De las Malvinas Que conservo En una urna En el hogar Más destacado De mi domicilio Pero ¿Por qué Por qué El Perú intervino En este tema De las Malvinas? ¿Por qué? La pregunta Que hay gente Que se hace Es por qué Belagunde intervino ¿Por qué el Perú Intervino? ¿Por historia? Sí Evidentemente Por historia El Perú Era Argentina El Virgenato del Perú Era Argentina Las Malvinas Eran parte Del Virgenato del Perú Eran peruanas Las Malvinas Hasta que se creó El Virgenato de La Plata Del Río de la Plata Pero originalmente El Virgenato del Perú Obarcaba toda Sudamérica Había solamente Dos Virgenatos El de México Y el de Perú En tierras españolas Y solamente Un Virgenato Portugués Que era Brasil Brasil nunca Se desintegró Pero Pero los españoles Decidieron Dividir el Virgenato del Perú En tres Virgenatos En realidad Por La penetración Portuguesa Que ya era conocida De aquella época Eso viene Desde Tordesillas Prácticamente Que Portugal fue Ganando espacio En América del Sur Le tocaba África En la repartición Que se hizo del mundo En 1494 Pero en realidad Pusieron una puntita En Sudamérica Y Hoy día Brasil Es parte De la herencia De esa puntita inicial Que era Solamente Bahía Una cosa Pequeñísima En el Gran mapa De América del Sur Pero creo Ante la penetración Portuguesa Y con el ánimo De controlar Mejor su imperio España Dividió el Perú En tres Virgenatos El Perú En el centro Arriba Santa Fe De Bogotá En base a la audiencia De Santa Fe De Bogotá Nueva Granada Y luego abajo El Virgenato De Río de la Plata Pero fueron Virgenatos Muy cortos Que duraron 30, 40 o 50 años Y por eso es que cuando En la tierra Que manejaba Y dominaba Los mares Invade Las Malvinas En 1883 Argentina No sabía Qué hacer Y el Canciller Argentino Masa Escribe al Perú Y le dice Señores Esto Qué cosa es Dónde Dónde encuentro Documentos Que me permitan Demostrar Que eso es Tierra Argentina Como herencia Lógicamente Del Virgenato De Río de la Plata Y el Perú Manda Documentación Claro En esa época No había fotocopias No había internet No había fotografías Entonces Todo eso vino A la Argentina En el Perú No quedó nada Quedó un registro Nada más De lo que se hacía Y a veces Se copiaba a mano Lo que estabas enviando Pero ese mapa Que todos conocemos De 1765 Creo que es Es un mapa Que estaba En los archivos Del Perú Y que vino aquí Y que es el mapa Que se conoce Ese mapa Demuestra pues La posesión Peruana Española Argentina Sobre las Malvinas Y a partir de ahí Empiezan las reclamaciones Y llegamos un poco A nuestros tiempos Pero por qué Belaunde Entonces intervine Porque primero Hay un agradecimiento Tremendo Ya lo ha dicho acá El amigo Comi En el sentido De que San Martín Llegó al Perú Con Argentinos De gran calidad Militares E intelectuales Las Heras Aleján Las Heras Aleján Alvarado Y Un hombre Brillante También Inteligente Bernardo Monteagudo Que creó Que creó Nada menos Que la Orden Del Sol Que es la orden Más importante Es la condenación Más importante Que puede recibir Un extranjero En el Perú Un jefe de estado En el Perú Y fue la Orden Del Sol Que el Belaunde Le colocó A Alfonsín A Raúl Alfonsín Cuando fue El año 85 Al Perú A condecorar A Belaunde Y Belaunde También lo condecoró A él En agradecimiento En agradecimiento A la intervención De Belaunde En esto Pero volvamos Atrás ¿Por qué entonces Belaunde tuvo que intervenir? Primero Por El hecho de San Martín Hizo Una amistad Indestructible Que granujas No puede destruir nunca Que los granujas De poca monta Y que Creen que el estado Es una Manera de hacer O desarrollar Una rapiña Especializada Esos No van a destruir La amistad Nunca la van a destruir Y entonces Allí está La gesta Libertadora Emancipadora De San Martín Que es Un lazo indestructible Entre Perú Y Argentina Pero luego Vienen otros Momentos De Lazos de amistad Los documentos Que se envían En el año 1883 Luego Vienen Intentos Del Perú Y Argentina De hacer alianzas En el año 70 72 Que no Que no tienen frutos Luego viene Una mediación Argentina El año 1902 Con Bolivia Para buscar unos límites Entre el Perú y Bolivia Que tampoco se logra Mucho Pero finalmente Viene Y o antes Diría yo La participación De Roque Sáenz Peña En la guerra del pacífico En la batalla De Arica De Arica Una batalla Tipo Waterloo Donde había La relación Era uno a cinco Uno a cinco Peruanos contra chilenos Uno a cinco O sea Fueron a inmolarse En realidad Ahí no había nada Que hacer La victoria Estaba cantada O la derrota Antes de empezar La batalla Y ahí estaba Roque Sáenz Peña Al lado del jefe máximo De la plaza Francisco Boloniesi Y luego Roque Sáenz Peña Regresa al Perú A inaugurar el monumento Y la plaza de Boloniesi En Lima Que es una plaza muy hermosa Y tiene un gran discurso Y un gran reseguimiento O sea Pudo perder la vida El 70% De los peruanos En esa batalla Quedaron muertos Pudo perder la vida Le salvaron la vida A Roque Sáenz Peña Porque lo identificaron Como argentino Si no Pasaba por las armas El cobo Una famosa Cuchilla Que usaban Los soldados De aquella época Para Quitarle O Para poder Colocarle Una Navaja Y Abrirle La garganta A los heridos Entonces Todo eso pasó Entonces Hay demasiados antecedentes Para poder renunciar Pero finalmente Belaunde Reacciona A pesar de que El año 68 Hay un golpe De estado En el Perú Presidente Belaunde Lo sacan De palacio De presidencial A medianoche Lo despiertan Lo sacan Casi en pijama Y lo deportan A la Argentina En la Argentina Había un régimen militar Y por supuesto Entre los militares A veces se entiende Fue tomado Preso En Buenos Aires En Ezeiza Él hace una serie De declaraciones Y lo expulsan De Argentina O sea El régimen militar A los dos días De haber llegado Belaunde a Argentina Lo expulsa O sea Más enemistad Si al régimen militar Belaunde no podía tener En principio Y lo expulsan Inclusive Él no quiere irse Y paralizan El avión de Braniff En Ezeiza Y le dicen Señor Si usted no se baja El avión no sale Entonces claro Después de media hora Los pasajeros Empezaron a preocuparse Que el avión No podía salir Porque este señor Estaba sentado allí Entonces se fue obligado Casi casi como La escena que hemos visto En United hace poco Que saca un pasajero Un overbooking Una cosa parecida Lo sacan en puñones Del avión En Buenos Aires Y lo dejan en tierra Entonces claro ¿Por qué? Porque el avión Lleva Buenos Aires-Lima Tuvo que tomar Un avión Buenos Aires-Nueva York Y se fue a Nueva York Porque ya En Argentina No podía quedarse Y entonces viene Eso fue en el año 68 Viene en el año 82 Y era un régimen militar también Ya no era Honganía Evidentemente Era Galtieri Y entonces Él Toma la iniciativa Primero diplomática Y después militar De ayudar a la Argentina A través de Conversaciones Que él tiene con Reagan Que tiene con Alejandro El secretario de Estado Norteamericano Que era Un general de 5 estrellas Héroe de Corea Pero secretario de Estado No, era un militar De mucho prestigio Y luego con Galtieri Que ante todo Le pide permiso a Galtieri Para hacer las gestiones Porque no la va a hacer Si no tiene el respaldo Del gobierno argentino Galtieri le decía Doctor, doctor Le decía Belahonde Belahonde no es doctor Era arquitecto Claro, de repente Le decían doctor No eres causa Por ahí de alguna universidad Pero era arquitecto De doctor No tenía casi nada O nada Y entonces le decía Doctorcito, doctorcito Le decía Galtieri Y él hace entonces La conexión Es un tema muy largo Ya lo explicaré En otro momento Pero finalmente Llega a un acuerdo Hace una propuesta De paz Hace una propuesta De paz Que era muy simple Ambas fuerzas Se retiraban De las Malvinas La que estaba en camino La inglesa Y la que estaba Ocupando las Malvinas Los señores Que están acá presentes Esa era la propuesta Luego Las islas Malvinas Se entregaban A cuatro potencias Se discute El tema Quienes son Las cuatro potencias Y Argentina Pide que sea el Perú Por ejemplo Pide que sea el Brasil Que hasta ahora No había dicho nada Porque hay países Que no hicieron nada Y hay otros Que lucharon O trabajaron en contra Chile fue uno de ellos Por ejemplo Pero Argentina escogió Dos Países que pudiesen Representarlo En esta administración Provisional Temporal Pero claro Todos sabemos En América Latina Que lo temporal A veces es permanente Era Brasil Perú Y por Estados Unidos Era Canadá Y Alemania Los viejos amores Los viejos amores Que no están No los viejos amores Los viejos amores Gracias.